¿Se puede aterrizar en la zona maravillosa con un helicóptero? Pues claro que sí, en Playing Simulator, que es un juego muy divertido donde se juegan con aviones. ¿Se puede aterrizar en la zona maravillosa con un helicóptero? ¿Se puede aterrizar en la zona maravillosa con un helicóptero? ¿Se puede aterrizar en la zona maravillosa? ¿Se puede aterrizar en la zona maravillosa? ¿Se puede aterrizar en la zona maravillosa? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!